Bueno, ya sabéis que dentro de nuestra familia de como el perro y el gato, las empresas que vierten su publicidad, nos ofrecen sus productos, pues forman parte de nuestro también grupo familiar. Porque son en los que confiamos. Exactamente. Y en el caso de Lenda, pues estamos muy contentos en el día de hoy, porque vamos a presentaros algo súper... bueno, a mí me emociona. Antonio Moya, jefe de producto de Lenda. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis? Oye, felicidades por lo que vamos a decir y por lo que vamos a hablar, tío, de verdad. Muchas gracias y agradecer la oportunidad de poder presentarlo en exclusiva. Vamos a ver, Lenda saca la gama Vet Nature. Vet, que esto debe ser de veterinario y ahí ya hay pistas, ¿no? Con el nombre. Ahí ya hay pistas y es algo, vamos, más que claro. No es que sea primonitorio, es que es más que claro. Es la entrada de nuestra familia de productos en la dietética veterinaria. Me parece una pasada porque la gama se compone de siete recetas, estoy leyendo, siete recetas con las que somos capaces de dar cobertura directa, atención, amigos y amigas, a doce objetivos de nutrición. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, y compatible realmente con hasta quince objetivos. ¿Qué son los objetivos nutricionales? Pues cuando un animal tiene un problema intestinal, urinario, hepático, si el alimento está pensado para uno de esos temas, digamos que eso es lo que estamos denominando una gama, una capacidad, una cobertura muy específica. Somos capaces de curar o tratar doce objetivos que pueden llegar a ser quince objetivos para problemas de todo tipo. Yo estoy viéndolo y estoy flipando. Estoy bastante emocionado. Cuéntame tú cómo lo ves. Pues mira, si estás tú emocionado, imagínate cómo estamos nosotros en Lenda, porque bueno, esto es un trabajo larguísimo. Estás con las canillas imparables de la emoción. Estamos, mira, estoy con el temblequillo tonto, fíjate, de los nervios. No, la verdad que ha sido un trabajo arduo, un trabajo muy largo y de mucho estudio, porque como tú bien dices, sabes que nos caracterizamos por intentar ofrecer la mejor calidad de vida a las mascotas y bueno, pues hasta ahora estábamos siempre con esa pequeña espinita clavada o con esa gran espina clavada que es decir, vale, todo lo que sea objetivos nutricionales, la dietética veterinaria. Y cuando hablamos de esto, hablamos de insuficiencias renales, hablamos de problemas de diabetes, hablamos alergias, intolerancias gastrointestinales severos. O sea, toda esta serie de cosas que, bueno, hasta cierto punto podíamos trabajar, pues ahora ya vamos exclusivamente dedicados a ellos. Esto es una cosa que es muy importante para todos los que nos están escuchando. Vamos a ver. La alimentación de nuestro animal de compañía, yo lo llamo alimentación del animal sano y alimentación del animal con problemas, ¿vale? No tiene por qué ser una enfermedad pura y dura, pero sí con una alteración, por ejemplo, puede tener una disbiosis, una alteración gastrointestinal, que porque se ha comido algo en el parque y le ha sentado como horroroso, no es exactamente una enfermedad si provoca unos síntomas. Y lo que me flipa es que ya, por ejemplo, para este tema tendríais el gastrointestinal, ¿no? Una receta gastrointestinal que sería la misma que la de las atopias. ¿Es correcto? Eso es. Pues un producto preparado, pues eso, para problemas gastrointestinales derivado de, como bien dices, esas alteraciones. O bien para problemas más severos y congénitos incluso, como puede ser absorción intestinal. Pero es que además esa misma receta nos va a ayudar a trabajar en la ayuda de la función hepática y además nos va a ayudar en problemas de atopias, de dermatitis y toda esta serie de problemas tan comunes. Qué pasada. Y luego hay muchas dietas que yo creo que la gente desgraciadamente va conociendo porque, bueno, pues vamos teniendo cada vez más animales durante más tiempo y la gente que tiene mascotas también va conociendo la existencia de dietas específicas, ¿no? Me encanta porque hay dos dietas que son para temas de cálculos en la orina. Una de ellas es una receta, la renal anoxalate, para cálculos de oxalato, incluso cistina y santina. Pero hay otra que es la urinari, que también es para problemas urinarios, pero para otro tipo de cálculos. Con lo cual la cobertura en esta problemática, que es bastante más habitual de lo que la gente cree, es súper completa. Pues eso es precisamente lo que nos hemos enfocado en, vamos a ver, cuáles son las principales patologías que soleis encontrar en clínica. Pues desarrollar una gama de productos que sea capaz de cubrirlo. Por ejemplo, como bien decías, el producto para cálculos de problemas de estruvita, pues estamos hablando que te va a trabajar muy bien para disolver ese cálculo y además para controlar la aparición. Exacto. Es un producto súper completo en ese aspecto. Y otra cosa, Antonio, porque muchas veces la gente con el tema de las dietas llega a las clínicas veterinarias y dice oye, llevo dándole la dieta de los cristales dos años y medio sin parar. Dice, vamos a ver, hombre, vamos a ver. Las dietas de lenda están pensadas, me imagino, principalmente para tratar el problema cuando el problema existe. Pero si el problema se cura, mejora, lo ideal es volver a pasarles al alimento de animal sano. Pues totalmente. Y fíjate esto que dices, es tan sumamente importante que en todos y cada una de las recetas viene, y siempre hay que leerlo, en las condiciones de uso, y ahí vienen los periodos de uso recomendado y siempre con la consulta y con la supervisión veterinaria. Muchas veces se nos olvida. Muchos productos son espectaculares en un periodo de tiempo determinado, cuatro, seis, ocho semanas, porque son para patologías agudas y hay que tratarlas rápido y ahí estáis vosotros para controlarlo. Pero claro, a nivel de usuario, seguimos, 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 y dice, bueno, pues ya está bien, sigo con el producto. Y esto hay que controlarlo muchísimo. Fantástico. Bueno, pues para que os hagáis una idea, repetimos, siete recetas, una receta renal, también para el tema de cálculos, otra receta para problemas de diabetes mellitus, otra receta para las intolerancias y problemas a determinados ingredientes, temas alérgicos, otra receta para problemas urinarios y otro tipo de cálculos, otra receta para problemas gastrointestinales y de atopias, otra que me encanta, que es para los animales con sobrepeso y que están esterilizados para que no se pongan... Fuertecitos. Fuertecitos, no, gordos, gordos, gordos. Cuidadito con lenda, Carlos, que a este paso te quitan el trabajo, ¿eh? O sea, le empiezas a dar lenda a los animales y ya no se pone enfermo ninguno, porque esto es casi alimentación medicinal. Y lo último, una para la osteoartritis, para problemas de movilidad y articulares. Ese lo quiero yo. Para ti, pero para el cerebro. Para mí, me he tirado fenomenal, porque yo estuve montando en bici y me estoy dando cuenta que necesito ser pies urgentemente. No, lo que necesitas es más rutina de ejercicio. Antonio, insisto, felicidades. Va a ser un éxito, ¿eh? Yo he visto el packaging y me ha encantado. Sí, sí. El packaging ahora es como muy blanquito, muy minimalista, ¿no? Oye, lo podemos comprar ya a través de vuestra app y vuestra web, porque el otro día hice compra, por cierto, a través de vuestra web. Qué gozada de experiencia, por cierto, a los dos días lo tenía en casa. ¿Estos productos los tenéis ya a la venta en vuestra web? Aún no. Estos productos están en pleno lanzamiento. Ahora mismo vamos a salir a presentar a todos los profesionales veterinarios y, de hecho, es un producto que se va a vender única y exclusivamente en clínica veterinaria. Ah, bueno, claro. ¿Qué es producto veterinario? Prescripción. Es que la naturaleza del producto, el cuidado que hay que tener con él, hay que dedicarlo precisamente al profesional, al encargado de la salud. Sí, lo que decimos siempre, son productos con prescripción, que tiene que un señor con estudios decidirlo. ¿Y son pa' perro o pa' perro y gato? La gama nace de momento para perro. Vale. Pero bueno, como sabéis que siempre estamos... Enredando. Enredando, mejorando, innovando, porque de hecho habéis visto que esta gama lo que lleva son una serie de núcleos diferenciales. Working progress. Enredando por último, en gatito vendrán a no mucho tardar. Oye, Antonio, que gracias, felicidades, da abrazos a todo el equipo y uno muy gordo para ti, a ver si nos vemos en breve, que ya va a ser la hora. Ojalá, ojalá. Felicidades, hace falta siempre alimentos, no solo para animales sanos, sino para animales con problemas. Y si vienen de vuestra parte, confianza total. Abrazo, Antonio. Un abrazo a todos. Adiós, Anís. Gracias.